...está entregando despensas... ...y únicamente en nuestra presidencia... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Venimos entregando despensas gratis de parte del gobierno del estado... Nada más necesita su dinero y un número de teléfono... Me dieron una despensa y el placa me dijo... Pórtese bien... Pasaron y nos dieron despensa... Les dieron despensa a las personas de aquí de la cuadra... La mesa baila un chingo... Espero que eso no sea como... Mucho problema... Bueno, el caso es que nos trajeron esta... Bolsa de despensa... Y pues dije... Pues hay que hacerle un unboxing... Bueno, pues el paquete contiene... Ahí dice... Y pues se puede ver también algunos productos... Que son... Paquete de arroz... 500 gramos... Paquete de frijol negro... 500 gramos... Lata de atún... Una lata de atún... De 140 gramos... Paquete de avena... 500 gramos... Paquete de pasta... 200 gramos... Paquete de lenteja... 500 gramos... Ya me trabé... Pieza de harina de maíz... Un kilo... Pieza de aceite... 500 miligramos... Pieza de aceite... Ah, otra vez... 500 miligramos... Paquete de leche descremada... Supongo que es este... 210 gramos... Bolsa de cereal de trigo... 250 gramos... Y un gel antibacterial... Y dice... Aquí abajo... Este programa... Es público... Ajeno a cualquier partido político... Queda prohibido el uso para fines... Distintos a los establecidos en el programa... Pues... Disculpe... Ni mala lectura... Pero... Pero estamos en México... Y ahí dice... Nos cuidamos todos... El carro era del DIF... El que trajo este producto... O esta despensa... Eh... Y lo que hicieron fue... Pedirme... El INE... Y... Mi número de teléfono... Eh... Únicamente esas dos cosas... Y lo anotaron en una... Lista... Eh... Era una camioneta del DIF... Acompañada de... Una unidad de... De la federal... De la policía federal... Y pues bueno... Abrirlo... Para eso es bueno tener siempre el filero... Así le doy a esa madre... Viene con el anillo ese... Que ya tiré... Pues bueno... Contiene... La... Bolsa de... Chachitos... Esa lata de atún... Llávaros... No la conocía... Lo pondré más para acá... Leche descremada... Ya está... Y... Un bote de aceite cristal... También está... El gel antibacterial... Los pondré aquí... Cerca del filero... Y... Esta pasta... Eh... Frijol negro... Eh... Campo fresco... Campo fresco... Arroz... Son de... Un kilo... Y 500 miligramos... Esto es... Lenteja de 500 gramos... Y... La maseca... Pues realmente no me voy a quedar con este producto... Ya que... Realmente yo no cocino... Y... Dependo de otras personas... Para alimentarme en estos momentos... A lo mejor si me voy a quedar los chochitos... Estos si están chingones... Estos dos no... Se los voy a regalar a alguien... Tal vez porque no estaba el día de hoy... Tal vez no se los dieron... No sé si estaba... Pero igual si se los dieron... Pues le duplico el producto... Eh... Pues realmente... Con esto puedes vivir... No sé... No sé cuánto puedes vivir realmente con esto... Una persona sí puede vivir... Pues este se lo chingan un día... ¿No? Eh... Y esto no sé... Le pueden durar... Algo de tiempo... Unos 15 días a lo mejor... Con 15 días sí podrás vivir con esto... Pero yo solo me quedaré con los... Chochitos... Estos los regalaré... El antibacterial pues... A lo mejor me lo pisteo... Porque dice que aquí es 70%... Y... Solamente... Porque no sé hacer... Sopa de fideos... Nunca he comido lentejas... No sé hacer frijoles... El arroz también quizá me lo quede... Y pues necesito conseguir una... Mesa un poco más estable... Pero... Fue improvisado porque pues... De repente apareció la unidad... Y me paniqueo... Y pues... Esto es la despensa que nos dio... El gobierno del estado... De Baja California... Pero... Bueno no... Si la caducidad... Aquí sí está correcta... Eh... Y eso también hay que... Checar... Le voy a dar un producto ahí... Que se vaya a caducar... Son breve... No le encuentro... Fecha de caducidad... Creo que aquí está... Ah... Tiene rato... Aquí está... Hasta el 22... Hasta el 22... Esta sí... Solo hasta octubre... No sé... Esto creo que no se caduca nunca... Igual y... Pero esto se usa realmente muy rápido... Unas papas fritas y ya se acabaron... Esta también es muy próximo... No, no es cierto... Hasta el 2021... Y los chochitos... Estas madres son que... Están buenas... Los abres y se caducan en breve... Pero no se caducan... Se ponen todos tiesos... Aquí está... Ah... Tienen un año de vida... Y... Aquí tiene... Dos años de vida... Pues bueno... Aquí está el producto nuevamente... Tiene que acomodar... ¿No? Lo que se llama... Chingón... A lo mejor me encuentra ahí... Alguien de esos que hacen anuncios... El gobierno del estado... No, es esta próxima a caducar... Y... Se agradece... Y de repente... Un día... Dejaste de pasar por este barrio... A la caducar...